Pasa lo que pasa en la reunión este jueves del BCE, lo cierto es que desde el punto de vista técnico todo seguirá igual. Y es que mucho tendría que subir o que caer el euro dólar para de verdad salir del largo movimiento lateral en el que se encuentra inmerso desde el principio de 2015. De hecho la resistencia más importante en este momento se encuentra en los 1.1616 y si fuera capaz de saltar y confirmar por encima en próximas sesiones semanas tendríamos una importante señal de fortaleza en la moneda única que podría ser la antesalada de un movimiento hacia la parte superior del canal bajista ahora los 1.3230. Por contra la perforación del soporte de los 1.0522 mínimos de diciembre podría lanzar al cruce a los mínimos de 2015 de forma directa en los 1.0461 y por debajo la base del canal ahora los 1.0255.